Con beber, beber, me venganza ¡Adiós, adiós! Ni siquiera por el diablo que te estás comiendo Vas al mar, soy de lo que les tengo preparado No me van a ver, soy bueno, pero no puedo Que te salga, que les quisiste acabar con tu diablo Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Sin perdón, renuncio al derecho que te muevo en carne ¿Dónde están los que vienen hasta las seis de la mañana? Los de los que ya no llegan a las seis de la mañana